One, go! Death party Getting in emotion On the floor for destruction Fighting, dancing Pile like a pyramid Freem qui a shot All people around the world Original VIP Pando Yes, ma Oh, oh, oh Don't mind Dumb a rhythm Dumb a rhythm Come on Oh, oh, oh Put your hands up Se formó la garabilla Esto se puso caliente Bailando se encuentran todos A brusura pa' mi gente Y la gozadera se formó Como pandemia se negó Paso que está de moda traigo yo Esto es pa' bailar Que ya comenzó la fiesta Suñando manos arriba Y dando la vuelta Esto es pa' bailar Que ya comenzó la fiesta Suñando manos arriba Y dando la vuelta La gente se prende, está silencio y se entiende Todo el mundo bailando, ya tú me comprendes Suelta, suelta que me voy de esa party Beto Chavo que se prende el party Beto Pérez, creador de Suga Crea este paso que causa la rumba Estamos rindando, desorden, formando Súbele por mí porque yo estoy al mando Ladies, gentlemen Alibit, he's coming on Dale, 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 dale Beto, Beto, Chavo, Chavo 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 High like a pyramid Free me as hard Beto, Beto, Chavo, Chavo, Chavo Beto, dete, huh? Esto es pa' bailar, quemando mi sola fiesta Su perro, manos arriba, dando la vuelta Esto es pa' bailar, quemando mi sola fiesta Su perro, manos arriba, dando la vuelta Lele, 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 lele Basta el ritmo, te falle de té Arriba sin perro, con tu pibos a fuego Con el movimiento, tu pibos a papas al suelo Ladies, gentlemen, Alevit, caminando Dale, 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 dale Beto, Beto, Shuffle, Shuffle, Beto, Beto, Shuffle, Shuffle Beto, Beto, Shuffle, Shuffle, Beto, Beto, Shuffle, Shuffle Beto, Shuffle, Shuffle Beto, Beto, Shuffle, Shuffle, Beto, Beto, Shuffle, Shuffle Beto, Beto, Shuffle, Shuffle, Beto, Beto, Shuffle, Shuffle Are you like a pyramid? Premium song Esto es pa' bailar, que ya comenzó la fiesta Sus perro, manos arriba, y dando la vuelta Esto es pa' bailar, que ya comenzó la fiesta Sus perro, manos arriba, y dando la vuelta Beto, Beto, Shuffle, Shuffle, Beto, Beto, Shuffle, Shuffle Beto, Beto, Shuffle, Shuffle, Beto, Beto, Shuffle, Shuffle Are you like a pyramid? Premium song Showama, Beto, Shuffle, Beto, Shuffle, Shuffle, Thin Speed